Deuteronomio, Gloria al Señor, Deuteronomio, capítulo 8, Gloria al Señor, este es un libro que fácilmente podemos equivocar para decir Deutro, y no es Deutronomio, es Deuteronomio, es parecido, pero no es lo mismo, una letra cambia a la persona de quien se está nombrando. Entonces el libro de Deuteronomio, capítulo 8, y vamos a estar leyendo desde el verso 1 en adelante, y lo leemos en el nombre del Señor. Deuteronomio, capítulo 8, verso 1 en adelante. Cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados, y entréis y poseáis la tierra que Dios prometió con juramento a vuestros padres, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos, y te afligió, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres las habían conocido, para hacerte saber que no sólo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Dios vivirá. Amén. Ahora, amado Señor, te damos gracias. Muchas gracias, Señor, por tu bondad, tu amor para con nosotros. Gracias, Señor, por tu presencia, tu presencia que llena nuestro corazón, llena nuestra mente. Nuestros pensamientos, Señor, rogamos que el poder de tu Espíritu en esta noche inunde nuestro ser, Señor, en plenitud, haz que nuestra mente se abra para comprender, para entender, Señor, tu perfecta voluntad, y que nos ayude, Señor, a llevar a cabo todos tus planes y todos tus propósitos. Mi amado Señor, te pedimos en mí, a tu palabra, en el poder de tu Espíritu Santo, llenando nuestros corazones, mi amado Señor. Muchas gracias, Padre, gracias te damos por este tu grande amor, en el nombre de Jesucristo. Amén. 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 Tomamos así. Gloria al Señor. Deuteronomio, capítulo 8, desde el verso 1 en adelante. Hay un pasaje muy hermoso, que es el verso 3, donde nosotros hemos leído, donde dice, para hacerte saber que no sólo de pan vivirá el hombre. Entonces, ¿por qué es que el Señor le dice a su pueblo, no sólo de pan vivirá el hombre? A causa del diseño del hombre. ¿Quién formó al hombre? Dios. ¿Para qué lo creó al hombre y lo puso en el huerto del Edén? Justamente para que se enseñore de todas las cosas que le había dado y para que tenga comunión con él. Quiere decir que el diseño del hombre, original en el huerto del Edén, es justamente una nueva creación, el hombre puesto en el huerto del Edén, una nueva creación la cual tiene que mantener una comunión continua con su creador para que llegue a percibir lo que es la plenitud de lo que es ser feliz. Porque hay una confusión en cuanto a lo que significa ser feliz. Algunas personas piensan que la felicidad consiste en tener bienes, en poseer comodidades, entonces luchan toda su vida para obtener un auto, para tener una casa, para tener un yate, para tener una moto, para... Y luchan y luchan porque piensan que cuando tienen eso, entonces alcanzan la felicidad. Pero se dan cuenta que cuando llegan a tener eso, no estaba ahí la felicidad. Por eso los hombres siempre van por más, y vamos por más, y vamos por otras cosas. Tienen dinero, el dinero que tienen no le alcanzaría la vida para gastarlo, pero ellos quieren ir por más todavía. Porque todavía no pudieron conformarse y ser felices a pesar de todas las cosas que poseen. Porque una de las cosas que nosotros tenemos que saber que es el confort, no la felicidad. Hay personas que, hermanos, tienen de todo, no les falta nada, lo tienen de todo, y no son felices. Y hay otros que no tienen nada, y son felices. Porque la felicidad no consiste en la abundancia de los bienes que la persona posee. No es ahí. La perfecta voluntad, la perfecta felicidad, nunca la va a alcanzar el hombre apartado de Dios. Porque el hombre es una creación de Dios, un diseño de Dios, un diseño hecho justamente para que ande con Dios y andando con Dios sea feliz. Andando con Dios el hombre pueda llegar, hermano, a ser feliz. Entonces el hombre se embarca, como no encuentra la felicidad, en búsqueda de cosas humanas, es decir, de alegría pasajera. Se pone contento, compré esto, lo muestra, pero ¿cuánto dura esa alegría? Un rato, después ya se le pasó, se da cuenta que no era eso lo que él necesitaba, que está buscando otra cosa y nunca lo va a poder encontrar lejos de Dios. Lejos de Dios. Felicidad empieza con fe. Empieza con fe. Quiere decir que para que el hombre pueda llegar a amar la vida, pueda llegar a amar la vida, entonces tiene que aprender, hermano, a amar a Dios. La Escritura, hermano, dice bien clarito, el que quiera amar la vida, quiere decir que hay personas que al no encontrar la felicidad, no aman la vida. Por eso es que hay personas que se quitan la vida. Y usted dice, ¿cómo puede ser que esta persona que tenía tanto dinero, tanto bienes, ¿cómo es que se suicidó si lo tenía todo, auto, lujo? Porque tenía todo y no tenía nada. No era feliz. Nunca va a ser la persona lejos de Dios feliz. ¿Por qué? Porque justamente el hombre es una creación de Dios para que se sienta completo, perfecto, lleno. En felicidad necesita a Dios y no siempre va a tener un vacío dentro de su corazón que nunca lo va a poder llenar con nada. Se irá detrás de la droga, se da cuenta que cuando entra en la plenitud de la droga, ahí no está la felicidad. Se va detrás del alcohol, se da cuenta que detrás del alcohol ahí no está la felicidad. Se va detrás de los hombres, se da cuenta que no está la felicidad. Detrás de las mujeres está buscando dónde está la felicidad. Lejos de Dios, nunca el hombre va a poder llegar a ser feliz. Porque el hombre es una creación de Dios. Dios lo creó. Está formado de una manera que la forma de que el hombre alcance la plenitud de su felicidad es cerca de Dios. Cerca de Dios. Usted mira en el huerto del Edén y usted ve en el huerto del Edén un hombre que tenía en su corazón alegría, tenía a su mujer, hermano, tenía los animales alrededor, tenía comunión con Dios, no le faltaba nada. ¿Cuándo el hombre perdió su felicidad? Cuando perdió la comunión con Dios. Cuando el hombre pierde la comunión con Dios, entonces pierde la paz, pierde la paz, pierde la alegría, pierde la felicidad. Y nosotros hemos sido introducidos en un reino, el reino de Dios, justamente para que nosotros alcancemos la felicidad. Para eso hemos sido introducidos en el reino de Dios. Dios nos llamó, nos introdujo dentro del reino para que nosotros lo alcancemos, lo logremos. Lo leemos de vuelta este pasaje de Deutronomio capítulo 8. Dice así. Cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis, y seáis multiplicados, y entráis, y entréis, y poseáis la tierra que Dios prometió con juramento a vuestros padres. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no sólo de pan vivirá el hombre, más de todo lo que sale de la boca de Dios, vivirá él. De todo lo que sale de la boca de Dios. Entonces, nosotros miramos, entonces, ¿cómo es el estar, hermanos, en la presencia de Dios? ¿Qué es lo que había dentro de Eva, y dentro del corazón, hermanos, de Adán, en el huerto del Edén, antes que comiesen el fruto? ¿Saben lo que había dentro del corazón de Adán? Y dentro del corazón, hermanos, de Eva, había paz y gozo. Es decir, felicidad. Eran felices, era un matrimonio feliz, él era feliz con su esposa y con Dios, ella era feliz con su esposo y con Dios. Entonces, ¿cómo se sentía? Completo. No le faltaba nada, estaban completos. Quiere decir, hermanos, que en su corazón había paz, había paz con su esposa, había paz con Dios. Es decir, había paz con todos los animales, y había gozo, el gozo de estar con su esposa y el gozo de tener a Dios, iluminándole, aclarándole, enseñándole en todas las cosas. Paz y gozo. Eso es el reino de Dios. En el libro de Romano, capítulo 14, verso 17, el escritor dice así, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué dice que es el reino de Dios? Primeramente dice justicia, habla de lo que se hace, y paz y gozo es el resultado de lo que se hace. Es el resultado. Entonces, dice el reino de Dios, dice, no es comida, quiere decir que por más que yo tenga la heladera llena, el plato lleno, los bolsillos llenos, eso no me va a dar lo que yo necesito, paz y gozo. Porque el reino de Dios no es eso, tener la pancita llena, tener comida listo, esto es el reino de Dios. El reino de Dios no tiene nada que ver con lo terrenal, con lo humano. El reino de Dios tiene que ver con la justicia de Dios y tiene que ver con lo que se siente dentro del corazón caminando con Dios. Usted observa en la Biblia que dice, hermano, que aquel eno caminó con Dios. ¿Cómo sentiría? ¿Qué sentiría eno dentro de su corazón caminando con Dios? Paz y gozo. Paz y gozo. Por eso es que dice, porque el reino de Dios no es comida, no es lo que comimos. Si tenemos, estamos en el reino de Dios. Y si no tenemos para comer, entonces estamos fuera del reino de Dios. El reino de Dios no tiene nada que ver con que si comemos o no comemos, si tenemos que vestirnos o no tenemos que ponernos. No tiene nada que ver con eso el reino de Dios. El reino de Dios dice, es justicia. ¿Y qué es la justicia? La justicia de Dios es la palabra de Dios, la palabra. La palabra, lo que sale de la boca de Dios, eso es justicia, lo que Dios habla a nosotros, hermano, y nos enseña y nos ilumina. Por eso nosotros hemos leído, cuidaréis de poner por obra, dice, los mandamientos que yo os ordeno hoy. Quiere decir, la justicia, la palabra que sale de la boca de Dios para nosotros, que nos intruye, para que nosotros vivamos felices en Dios. Para que sea una familia feliz, un matrimonio feliz, un marido feliz, una mujer feliz, hijos felices. Entonces, ¿qué es el reino de Dios? No es comida ni es bebida. El reino de Dios es justicia. Entonces, se trata de lo que nosotros hagamos. Porque lo que nosotros hagamos va a producir algo. ¿Qué va a producir? Paz y gozo. ¿Y qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Justamente lo que Dios nos ordena que llevemos a cabo. ¿Por qué algunos no se sienten tranquilos, están intranquilos? Porque Dios dice una cosa que se deba de hacer y no la hacen. Entonces, tienen intranquilidad en su corazón, no se sienten bien, no son felices. Porque nunca la desobediencia va a llevar a la felicidad, sino que la desobediencia va a llevar siempre a la infelicidad. Entonces, no hay paz para ellos, no hay tranquilidad en su corazón, no hay gozo dentro de ellos, no existe, no está. ¿Por qué? Porque Dios envía su justicia, su palabra y la desoyen. El desobediente no puede ser feliz. Yo quiero ser feliz, no va a ser feliz nunca desobedeciendo a Dios. Nunca lo va a lograr. Entonces, ¿qué es lo que dice hermano el libro de Romano? Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino que el reino de Dios es justicia. Sino que es justicia, gozo y paz. Quiere decir que la verdadera felicidad proviene de Dios. Proviene de Dios. La verdadera felicidad proviene del Señor. Quiere decir que yo y usted y los que escuchan, ellos tienen hermano y pueden decidir de ser felices o no ser felices. ¿Por qué? Porque Dios abre nuestro sentido y nos muestra que felicidad empieza con fe, fe de creerle a Dios a todo lo que Él dice. Entonces, yo decido si quiero ser feliz, entonces oigo lo que el Señor hermano me habla, nos dice, los mandamientos que Él nos ordena, la luz que Dios nos da y los llevo a cabo. Entonces, porque yo tomo la decisión de ser feliz o puedo tomar la decisión de no ser feliz porque de eso me dejo a Dios. Entonces, voy a mostrar la apariencia de la felicidad. ¿Vio? Nosotros hablamos de Jerusalén. La apariencia de ellos engañaba los ojos de los demás. Los demás miraban y parecía como que estaba todo bien hermano para Jerusalén, toda bien pintada, bien maquillada, andaban haciendo son con los pies pero ¿y por dentro? alguien puede tener una buena sonrisa, parece que le va de 10, más que de 10 todavía pero ¿y por dentro? Dios conoce lo que hay dentro del corazón. Por eso cuando Dios habló de Jerusalén que en apariencia estaba todo bien dijo Dios arruinada esta Jerusalén. Y los hombres miraban ¿cómo arruinada? Si le va todo bien. Por eso hablamos nosotros de Asaf. Mis pies casi resbalaron así que todos viven una vida la vida loca viven la vida loca y miraban que feliz en apariencia pero por dentro llevaban un tormento Dios dijo no hay paz para los impíos no hay paz. Entonces por fuera parecía como que iba todo bien pero por dentro no había paz había un tormento por dentro había hermano una gran tempestad una gran tempestad una gran agitación del Espíritu sin paz. Entonces nosotros leímos en este pasaje ¿cómo es el reino de Dios? El reino de Dios dice es justicia paz y gozo no es comida ni se trata de bebida así que el que tenga plata que pueda poner el plato en la mesa no significa que sea feliz. ¿Saben cuántos son infelices? Ponenle en la mesa ponen la comida en la mesa ponen la plata en la mesa pero no hay felicidad en su corazón tienen todas las comodidades los mejores televisores los mejores autos los mejores de todo lo que usted se pueda llegar a pensar hermano pero se sientan a la mesa y no hay paz dice el proverbio es mejor comer solo en un rinconcito que sentarse en una mesa dice con hombre o mujer es rencilloso que no puede comer un bocado de paz porque siempre hay riña pelea no hay paz no hay paz entonces dice el reino de Dios no es comida quiere decir que nosotros tenemos que entender que no porque nosotros tengamos que comer hermano vamos a sentirnos felices no necesitamos son cosas que nosotros necesitamos pero la felicidad no consiste en lo que comemos no consiste en lo que nos vestimos sino que la felicidad es algo que se siente que se lleva una paz que usted siente que tiene paz con Dios y un gozo espiritual de saber que está caminando con Dios camina con Dios que la presencia de Dios está con usted que donde va usted sabe que Dios lo está guiando lo está iluminando entonces hay un regocijo espiritual interior que el otro impío que no se obedece a Dios no lo puede alcanzar quiere pero no puede y nunca lo va a lograr entonces llegan a un punto que se quitan la vida no aman la vida entonces usted habla con ellos y dice ¿para qué quiero vivir? la vida no tiene sentido para mí mira tengo de todo tengo pero la vida no tiene sentido y se quitan la vida nosotros leemos en la carta de Pedro primera de Pedro capítulo 3 verso 10 en adelante dice lo siguiente porque el que quiere amar la vida entonces quiere decir que querer amar la vida es como querer ser feliz el que quiere amar la vida quiere decir que si yo si yo hermano tomo una decisión ¿puedo querer o puedo no querer amar la vida? si yo tomo una decisión puedo querer ser feliz o puedo no querer ser feliz seguir siendo infeliz yo decirlo el escritor Pedro dice porque el que quiere amar la vida y quiere ver días buenos empieza a decir refrene su lengua de mal sus labios no hablen engaños apartes del mal y hagan el bien busquen la paz y sígana ¿con qué tiene referencia eso? con la voluntad de Dios el que quiere amar la vida mire que es lo que dice Dios que debemos de hacer el que quiere amar la vida mire la palabra de Dios porque el hombre no solo de pan va a vivir sino que va a vivir de toda la palabra que sale de la boca de Dios quiere decir que a mí los bienes o a usted no lo van a hacer feliz no piense que me saco la letra la lotería que feliz que voy a ser no va a ser feliz la felicidad no consiste en los bienes que posee en la abundancia de los bienes que posee ahí no está la felicidad parece como que está parece como que lo va a alcanzar ahí no está la felicidad parece que si tiene toda la comodidad va a ser feliz va a tener comodidad pero no felicidad felicidad empieza con fe fe de creerle a Dios lo que Dios dice Dios diseñó formó hizo al hombre hermano y dentro de él hay un lugar que le pertenece a Dios si este lugar está vacío nunca podrá ser feliz tendrá una felicidad pasajera pero no la verdadera felicidad que proviene de Dios nunca va a alcanzar esa verdadera felicidad entonces dice el que quiere amar la vida el que quiere el que quiere amar la vida y ver días buenos entonces nosotros tenemos que pensar yo quiero ser feliz o no porque la vida que yo llevo es una vida insulsa insabrida desabrida cuando usted come la comida como que no tiene sal y está a dieta y es sin sal y parece como que que está comiendo nada porque no tiene gusto bueno para algunos la vida es así parece como que la vida no tiene gusto es desabrida y al final no sé para qué vivo bueno justamente hermano nosotros tenemos que entender que si nosotros queremos amar amar la vida y ver días buenos debemos oír a Dios debemos oír a Dios el que quiere amar la vida y ver días buenos refrene su lengua de mal y sus labios no hablen engaño apártense del mal y hagan el bien busquen la paz y síganla busquen la paz y síganla entonces nosotros tenemos que mirar de donde hemos sido llamados de un lugar que no teníamos ni paz ni tampoco teníamos gozo porque no teníamos la justicia de Dios sin embargo cuando nosotros creímos Cristo es nuestra justicia cuando Cristo nuestra justicia entró dentro de nuestro corazón entonces por causa de su muerte nuestros pecados fueron perdonados al ser perdonados nuestros pecados entonces tenemos paz para con Dios perdonados justificados tenemos paz para con Dios empezamos a tener una paz y a causa de la obediencia a la palabra de Dios empezamos nosotros a conocer lo que es el gozo es decir a conocer lo que es ser feliz pensamos que ser feliz es estar borracho oh que feliz que estoy pensamos que ser feliz era estar drogado oh que felicidad que tengo cuánto pitillo me fumé pensamos que eso era la felicidad sin embargo nosotros vemos que pasa el licor llega del otro día y para quien es el ambratado de los ojos para quien es el aire para quien es el dolor de cabeza para los que se han detenido mucho en el vino mucho en las cosas malas creyeron que alcanzaban la felicidad pero pasó el alcohol y parece que se le fue sin embargo la felicidad que proviene de Dios es algo que no pasa es algo cotidiano diario constante que está la mañana que está la tarde que está la noche y usted duerme y a la mañana se levanta en Dios con Dios la felicidad está dentro de su corazón no se apaga esto no se apaga por eso que nosotros tenemos que saber que hermanos la felicidad no se encuentra en los bienes que posee si bien gracias a Dios por los bienes que nos da por las comodidades que nos da pero nunca tiene que ocupar las comodidades y los bienes el lugar que tiene que tener Dios dentro de nuestro corazón primero Dios y después las demás cosas entonces nosotros podemos vivir una vida feliz con Dios una vida feliz con Dios en el libro de Isaías capítulo 48 verso 17 Isaías 48 verso 17 dice el Espíritu lo siguiente así ha dicho el Señor Redentor tuyo el Santo de Israel yo soy Dios el Dios tuyo que te enseña provechosamente que te camina por el camino que debes seguir yo soy Dios que te enseña provechosamente y que te encamina por el camino que debes seguir esto significa que nosotros no estamos sin dirección usted no está sin dirección Dios lo encamina Dios le muestra el camino que tiene que seguir le muestra la forma para alcanzar la verdadera felicidad la verdadera felicidad no se encuentra en nuestros pensamientos y lo que nosotros queremos hacer sino que se encuentra haciendo lo que Dios quiere que nosotros llevemos a cabo ahí descubrimos una felicidad que empieza con fe que proviene para Dios y que es permanente no pasa tiene mucho esa felicidad no pasa permanece tiene poco no tiene nada esa felicidad no pasa permanece tiene a Dios dentro de su corazón la verdadera felicidad por eso cuando nosotros leemos el verso 18 de este capítulo 48 de Isaías vamos a ver un lamento a causa de la desobediencia porque la voluntad de Dios para con Adán en el huerto del Edén era que sea feliz él fue infeliz por desobedecer a Dios hermano y el pecado entró en el mundo pero la voluntad de Dios era en el huerto del Edén la felicidad del hombre obedeciendo y caminando delante de él nosotros ahora hemos sido rescatados de nuestra vana manera de vivir y Dios nos volvió de vuelta a su redil a su presencia y ahora él es el que a nosotros nos encamina por el camino que tenemos que seguir para que nosotros disfrutemos de la verdadera felicidad que proviene de Dios la desobediencia va a ver que lleva a otro lado el verso 18 el verso 18 es como un lamento a causa del que desobedeció dice así Isaías 48 18 o si hubieras atendido a mis mandamientos fuera entonces tu paz como un río y tu justicia como las ondas del mar fuera como la arena tu descendencia y los renuevos de tus entrañas como los granos de arena nunca su nombre sería cortado ni raído de mi presencia oh si hubieras atendido a mis mandamientos lo que serías ahora si hubieras atendido a mi mandamiento el lugar donde estaría lo que poseería si hubieras atendido a mis mandamientos entonces es como un lamento oh si hubieras atendido pero no por eso nos tenemos que poner triste porque Dios es un Dios misericordioso que nos vuelve a llamar que si nosotros desatendimos los mandamientos del Señor y no alcanzamos a tener una paz como un río y nuestra justicia como una onda de la mar si no pudimos ser como la arena de la mar y todas esas bendiciones Dios siempre nos da la oportunidad de volver a empezar por eso dijimos hermano que la felicidad es una decisión personal si usted quiere estar feliz entonces usted puede decidir caminar con Dios caminar hermano bajo la dirección de Dios bajo las enseñanzas del Señor o seguir el mismo rumbo que tiene en ese rumbo propio humano nunca va a lograr la felicidad pero si camina con Dios felicidad empieza con fe una fe una felicidad permanente estable y que va a ser en su vida hasta el fin de su vida usted decide ser feliz o no ser Él pone su camino delante de usted pone su camino delante de nosotros y nosotros tomamos la decisión Él ya nos hizo saber una cosa que el hombre no solo de pan vivirá sino de toda palabra que sale de la boca de Dios amén amado oramos delante del Señor amado Dios alabamos tu nombre te ensalzamos y te damos gracias muchas gracias Señor por tu bondad por tu amor gracias gracias Señor por la revelación de tu palabra que nos enseña que la verdadera felicidad Señor viene de tu presencia viene de caminar Señor de tu mano de caminar en ti mi amado Señor gracias porque en tu grande misericordia Señor tú nos enseñas provechosamente y en tu grande amor nos encaminas por el camino que debemos de seguir gracias Señor tuyo es el reino el poder y la gloria por los siglos de los siglos amén y adén y cuando dice gloria a Dios alabemos el nombre de Dios gloria a Dios gloria a Dios mi vida adén amén amén